Bueno, sí, arrancamos este viernes, 6, 7 y 8 sería Expo Día de la Madre, la edición número 8. Bueno, nos preparamos con todo, más de 180 expositores que se inscribieron en todos los rubros, lo que es comerciantes, revendedores de productos de panificados, manualistas, artesanos y, bueno, toda la parte gastronómica. Es muy importante porque es donde se ve el trabajo, el talento, decimos manualista de Concordia, donde la gente ve una oportunidad, son 4 Expo al año que tenemos, que es como una venta súper que tienen esos 3 días, como dicen muchos, es nuestro guinaldo como comerciante, así que sí, mucha expectativa, este año se vio duplicado la cantidad de expositores, cada vez que abrimos la inscripción supera totalmente las expectativas nuestras. Así que, bueno, sí, muy amplio va a ser la cantidad de rubros que va a haber, mucha gente de afuera que viene, expositores de la zona que, bueno, que se van llevando la voz de que acá hay un evento donde es libre y gratuito, donde durante los 3 días viene mucha gente y que también es una parte muy comercial, ¿no? Sí, siempre las Expo tienen su temática. Bueno, en esta, digamos, es el mes de la madre, nosotros nos anticipamos a una semana antes como para que la gente vaya viendo los regalitos y que se lleve algo para la mamá, pero aparte va a estar agasajada. Tanto la parte de espectáculo, va a ser protagonista de todas las mamás en la Expo. Así que, bueno, una variedad de cosas, van a tener cosas para su cuidado de belleza, van a tener, va a haber muchos regalitos, el espectáculo va a estar brindado hacia la mamá y, bueno, y a la familia para que disfrute. Así que, bueno, va a ser 3 días, 3 jornadas, momentos muy importantes para que las mamás puedan disfrutar, que la familia vaya y disfrute con su madre. ¡Gracias! ¡Gracias!